Como recuerdo mi triste infancia Para mis padres, por todo el cariño del mundo Los idénticos, el orgullo de Oaxaca Qué dura era la vida ¡Ánimo! Y este saludo va, para toda mi gente, allá en la Unión Americana Con el saludito, para todos mis amigos ¡Huya que huya! Y con todo el cariño del mundo Para las ocho regiones del estado de Oaxaca Cuando te desgarras el alma por tus hijos Lo haces con el corazón Para que ellos, el día de mañana, puedan tener un futuro mejor Los idénticos, el orgullo de Oaxaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!